y creo que la tecnología va a tener un gran papel en el futuro de hoteles. Lo que la tecnología nos ha permitido hacer ya es llegar a un círculo en términos de personalización y nos permitió hacer eso en una escala massive. ¿Qué es lo que la tecnología nos ha permitido hacer?